Las obras en La Coya. Muy buenos días, señores. Soy Fabriz Hernández. Vamos a ver la actualización semanal del 16 de mayo hasta el 23 de mayo en este edificio, a las 63.65 en Collins Avenue, que se llama La Coya, donde se puede hacer la renta corta con una restricción de un mes mínimo. Se puede alquilarlo por ustedes o por una propieta, una property management, una compañía que maneja los departamentos directamente, o también para el programa que hay de aquí del alquiler, donde se puede hacer con una compañía aparte que maneja todas las plataformas de Airbnb, Airbnb, VRBO, Booking, Expedia, etc. Vamos a ver la actualización semanal, igual que te dije, el 16 hasta el 23. Tenemos, acuérdate, esta semana tenemos 14 departamentos para vender. Acá se va. 420 departamentos en total, 18 plantas. Estamos aquí directamente en la playa con la renta corta. Esta semana no tenemos departamento nuevo, pero tenemos un departamento que se cerra, que es el 2102. Vamos a ver directamente el precio. 1.750. Estaba listado a 1.795. Se ha quedado 217 días en el mercado. Sí, es mucho. Es a 1.289,51. ¿Por qué es mucho? Porque hay veces que la negociación con el dueño, el dueño también quiere acercar máximo el precio. Rechaza mucha oferta. Porque créeme que ustedes se pueden verlo. 14 departamentos solamente para vender. Para 400 no estamos al 10%. No hay inventario. Es por eso que tenemos aquí en Miami más de nuevas construcciones que estás haciendo. Hay muy poco a la playa. Hay dos o tres a la playa. Entonces, este fenómeno se va a ir siguiendo. ¿Qué pasó otra vez? Tenemos uno que está expirado, 3309, dos habitaciones, dos baños. Estabas a 1.350. Se ha quedado 1.183 días al mercado. Estás a 1.245 el pie cuadrado. Y por fin, tenemos uno que está activo, pero bajaron un poco el precio. El 907, dos habitaciones, dos baños. Aquí está 1.199. Estabas a 1.249. Estamos ahora a 906 el pie cuadrado. Por fin, señores. Por fin. ¿Por qué? Porque este departamento se ha quedado 369 días en el mercado. ¿Para qué se da cuenta? Que está sobre el precio. Vamos a ver ahora. Vamos a ver. Nosotros no lo habíamos hecho caso por caso. Habíamos hecho el estudio del edificio. Si este departamento está exactamente al precio. Señores. Ustedes quieren comprar un departamento. Escúchame. Porque esto es muy importante. Ustedes quieren comprar un departamento. Ustedes quieren vender su departamento. O además alquilerlo. Pónete con un profesional. Directamente que te apoye. Que te hace el estudio del mercado. El estudio del mercado de la semana pasada. No es el mismo que esta semana mismo. Entonces, si usted quiere comprar o quiere vender. No necesitan. Pónete con un profesional. Es completamente gratuito. Así 30 minutos. Tú puedes tomar una cita con nosotros. Mi número de teléfono personal. 786-603-0184. Además. Ustedes se puede hacer su propio análisis al principio. Vas a la página web de la COYA. www.acoyareport.us Abónate a la cadena de YouTube. Señores. Nosotros. Habemos hecho. Más de 1.600 vídeos. Para apoyarte. Para informarte. Para darte las noticias. Para darte la tendencia. Del mercado actual. Al momento actual. Pero el mercado cambia. Entonces. Ustedes se puede hacer su análisis directamente a través de la cadena de YouTube nuestra. Pero se puede poner directamente con nosotros en contacto. Y te vamos a hacer el análisis personal. Directamente. Si ustedes quieren. Además. Si quieren. Comprar. Vender. O alquiler también. Vamos a ver. Hablando del alquiler. ¿Cuánto departamento? 38. Departamento para alquiler esta semana. Aquí en la COYA. Es mucho. Sí. Sí. Es mucho. Pero todo se alquila. Tenemos 3 departamentos donde se bajaron un poco el precio. El 3010. 3309. El 2403. Son 3 departamentos. Cuando usted hace el análisis que se ve ahí mismo que estaba hace un poco sobre precio. Es de más que entonces que estamos. Mira. El primero estaba a 3.650. Lo bajaron a 3.500. El segundo 5.600. Lo bajaron a 5.100. El tercero 16.963. Lo bajaron a 13.639. Y ves. Este departamento donde se baja ahora de 3.000 dólares. Estás en el mercado de 232 días. Esto de verdad. Señores. No lo creo. No lo soporto. Son bastante dinero que está perdido. Lo otro. El primero. Doscientos. El 3010. Doscientos setenta y dos días en el mercado. Esto tampoco no lo creo. Porque esto no puede ser. Debe tener un profesional que te hace el análisis directamente. Porque. Y no. Poner. A ver. Sobre el precio del departamento que tú estás. Que tú quieres alquiler o tú quieres venderlo. ¿Por qué? Porque si tú lo pones sobre el precio, señores. Es fácil la cosa. Tú te vas simplemente a ayudar a tus vecinos. Vamos a vender o alquilar su departamento. Vamos continuando. La prueba está acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tenemos cuatro propiedades rentadas esta semana en el Acoya. Tenemos el 4109. Que estaba hasta el 4.500. Se ha quedado 10 días aquí en el mercado. ¿Por qué? Porque el pie cuadrado está dentro del promedio. 3.91. Tenemos el 2805. Que estaba a 3.500. Lo pusieron a 3.250 alquilado. Tenemos el 1004. Que estaba. Perdona. Que estaba ahí. El 1004. Que estaba a 3.500. Lo pusieron a 3.300 alquilado. Y por fin el 3306. Que este también. Estaba a 5.600. Se ha quedado a 5.100. Se ha alquilado a 5.100. Con 78 días. 78 días es mucho señores. Es mucho. Es casi casi tres meses. Pero. Otro que por fin estamos. La cancelaron. Es el 3802. Dos habitaciones. Dos baños. Este estaba al precio de 8.800. Lo pasaron al precio de 5.500. Se ha quedado 223 días en el mercado. Por supuesto. Que yo lo entiendo. Que casi casi después de un año. Que el apartamento está vacío. Para el dueño. Que está desesperado. Que ha cancelado este listing. ¿Me entiendes señor? Es lo que pasa. De la situación. Si sobre precio. Ustedes se cansan. ¿Por qué? Porque no tiene ingreso. Porque tiene los gastos. Tienes el departamento. Que está listado. Y tienes los días que pasan. Con los expensas. Y no se entra. Ni un real. Eso es el problema. Te falta apoyarte. De un profesional. Directamente que te apoye. Para ayudarte. Para directamente. Estudiar el mercado. Y te poner el precio bueno. Para que tú cobras rápido. La renta de tu departamento. Correctamente. Y por fin. Uno pendiente. El 4406. Que estás aquí. Al precio de 4.800. Estaba de 5.200. Se ha quedado 125 días al mercado. Señores. También este. ¿A qué? Hace más de 10 meses. Que después lo bajaron. Y ahora está alquilado. Porque está en el precio promedio. Del pie cuadrado. De los departamentos. Que estás ahí. En la Coya. Señores. Para resumar. Abonate a mi cadena de YouTube. Mira un per de vídeo. Te vas a dar cuenta. Del análisis que nosotros hacemos. No solamente de la Coya. Pero de bastante departamento. Que estás aquí en la playa. Aquí en la playa. O de los otros edificios. Porque nosotros también. Hacemos el análisis. Del departamento. Que está construyendo nuevo. Si usted. Quiere comprar un departamento. Que es un departamento de inversión. O que es un departamento para usted. Que le quiera aprovechar. Pero que lo quiera alquiler. Para pagar los gastos. Falta que lo paga los gastos. Cuando usted no está. Para que usted duerme. Esto duerme. Es esto el más importante. Entonces lo que pasa. ¿Qué falta? Te falta un análisis. Por un profesional. Directamente que le miran. Que te hace el estudio. Depende de lo que tú quieres. Cómo lo quieres. Y dónde lo quieres. Porque cada uno de nosotros. Tenemos una situación personal. Que es muy importante. Y que no tenemos las cosas estándar. Ustedes, señores. ¿Quieres directamente comprar un departamento. Alquilerlo o venderlo. Pónete en contacto con nosotros. Abónate a mi cadena de YouTube. Es completamente gratuito. Aquí tienes un Netflix. 24 horas. 7 días a la semana. Donde tú puedes hacerlo comparable. Pero no necesitan. Pueden tener en contacto conmigo. Así yo te puedo apoyar. Y hacer el estudio mismo. Mi número de teléfono personal. Funciona con texto. Con WhatsApp también. 786-603-0184. Gracias de mirar este video, señores. Acuérdate. Abónate a la cadena de YouTube. Y nos vemos la semana que viene. Bye, bye. Bye.